¿Qué es la Universidad de la Universidad? Roberto Marcarian, rector de la universidad, indicó que este año hay 20.000 nuevos estudiantes en la universidad y se refirió a las prioridades en materia de inversión de cara a la rendición de cuentas, donde existe acuerdo para intentar llegar a 2019 con un 6% del PBI destinado a la educación. La universidad entera va a tener este año más de 20.000 nuevos estudiantes. El 80% de los egresados actuales del país salen de la Universidad de la República, es el número que está prácticamente estacionado, aunque creciendo en términos absolutos, porque a diferencia de lo que está pasando con el sistema primario y secundario, cuyos números globales están prácticamente estancados, la universidad está creciendo en el número de estudiantes y de egresados a un ritmo de un 4 o 5% anual. Continuar y mejorando la calidad remunerativa del personal docente y no docente, continuar incrementando el número de docentes con dedicación total y asegurar un crecimiento en el interior podrían ser visibilizados como las grandes prioridades. Marc Arián dijo que se solicitará 40 millones de dólares para comenzar con el plan de obras en el Hospital de Clínicas, al tiempo que se continúa evaluando la inversión por participación público-privada. 40 a lo largo de 3 años, el pedido que hicimos inicialmente era de 11 millones por año, puede que lo aumentemos, tratar de hacer una parte crucial del hospital, que es la emergencia, las obras de la parte de cirugía y la parte de CTI, que eso está todo bien planificado y estamos avanzando, no en tener los pliegos de licitación, que es una etapa muy final, pero sí en avanzar una cuantificación más exacta. ¿Pero esto por fuera de las PPP? El trámite PPP vamos a tener una respuesta acerca de si continuamos o no en el mes de junio. El rector de la universidad destacó que haya obras que se financien en un 50% con el Fondo de Solidaridad, pero aseguró que el impuesto necesita cambios. Necesita cambios, ha sido muy claro en decir que está mal hecho, lo dije quizás demasiado fuerte. ¿Por qué está mal hecho? Ah, porque es una política en la cual todo egresado que gana más de 30.000 pesos aporta prácticamente lo mismo independientemente de cómo le haya ido en su carrera y en su vida personal y yo creo que una política solidaria tiene que estar basada en la solidaridad, en primer lugar, de los que tienen más y por lo tanto debería distinguir de alguna manera el ingreso que las personas tienen. Marcarián concluyó que la política de becas y de construcción deberían formar parte del presupuesto nacional.